Martín Carabaján Tiene siempre su mano extendida Para aquel que sincero la pida Martín, por fin Y al fin, Martín Martín Carabaján El máximo campeón en el ring Mil combates, abrazo partido Mil victorias por nadie he vencido Es campeón, nadie lo ha discutido Martín Llegó Martín Llegó Martín El luchador Era el campeón Y hasta morir Será Martín Al fin Dentro y fuera del ring Un gran señor Por más fuerza que tenga en sus brazos Tiene siempre su mano extendida Para aquel que sincero la pida Martín Llegó Martín Llegó Martín El luchador El gran campeón Y hasta morir Será Martín Al fin Dentro y fuera del ring Dentro y fuera del ring Un gran señor Un gran señor Un gran señor Un gran señor Al fin Un gran señor Gracias por ver el video.